Es un honor que usted incluirá a St. Mary's Hospital en su historia, teniendo aquí a su bebé. Sin duda, usted deseará estar preparada para un arribo sin inconvenientes. Entonces, aquí hay algo de información para encontrar en el camino. Si se siente cómoda cuando llega, por favor estaciónese en el estacionamiento de al frente. Hay un puente areo que conecta el estacionamiento con el hospital. Una vez que está en el hospital, usted usará los elevadores del atrio y irá al segundo piso, que es donde está ubicado el departamento de las suites de parto. Siga las señales y camine a la estación de enfermería de las suites de parto. Se la evaluará en nuestras áreas de evaluación. Por otra parte, si llega usted al hospital y de apuro o parece que el parto es eminente, por favor vaya a nuestro departamento de emergencia. Ellos evaluarán su situación y la llevarán a donde usted necesita ir.